La oposición venezolana asegura que el sindicalista Rubén González, presidente de Sintra Ferrominera, una de las empresas básicas de Guayana en el suroriente del país, estaría siendo torturado en la cárcel de La Pica por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Él fue detenido esta madrugada por participar en una manifestación pacífica. Aseguran que sin pruebas se le acusa de atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. González va a ser juzgado por los tribunales militares. En Caracas, Oliver Fernández tiene el desarrollo de esta información. Hola, buenas tardes. Rubén González es secretario general de Trabajadores de Ferrominera. Fue apresado luego de participar en una manifestación acá en Caracas por sus reivindicaciones salariales. Sus compañeros se trasladaron hasta acá, hasta la sede de la Fiscalía General de la República, donde denunciaron que pretenden juzgarlo por un tribunal militar. Además, aseguran que está siendo torturado por los cuerpos de seguridad del Estado. Lo tenían atado y sus familiares que lo tenían atado con una esposa de la mano al tobillo y ahí tirado en el piso. Hicieron que los familiares y los compañeros lo vieran ahí. ¿Y eso para qué es? Eso es para mandar un mensaje. Entonces nosotros le decimos al presidente Nicolás Maduro, es así como se trata la clase trabajadora, ese es el gobierno obrero que usted tiene. Por su parte, el diputado Américo de Gracia por el Estado Bolívar y otros trabajadores denuncian que este es un ataque a la clase obrera venezolana. Junto a él están detenidos 10 trabajadores desde el día martes que fueron capturados en el portón 4 de la ferrominera Orinoco, uno de ellos torturado hasta fracturarle un brazo. Nano Perdomo, Rubén González un civil, Rubén González no tiene por qué rendirle cuenta a tribunales militares, Rubén González está dando la cara por los trabajadores de la ferrominera que hoy tienen sueldo suspendido y están siendo, están bajo el signo de la protesta porque les están cancelando su salario con cartones de huevo, con sardina y con mortadela y fiambre. Esto nunca había ocurrido en la historia sindical y laboral de Guayana. Es un ataque continuado al movimiento sindical venezolano, es una persecución que le tienen a Rubén González. Rubén González fue trasladado a la cárcel de La Pica en el estado Monagas, una cárcel común de alta peligrosidad. Sus compañeros aseguran que no descansarán hasta lograr su libertad. Para nosotros, bueno, sencillamente es un acto lamentable, un acto alevoso contra la clase trabajadora. Es una falta de respeto hacia los hombres y mujeres del movimiento de los trabajadores, eso le dice mucho un presidente obrero. Y es que los trabajadores se preguntan, ¿dónde quedó aquel presidente que se hace llamar obrero? No vamos a descansar, se lo decimos al gobierno nacional, hasta tanto nos devuelvan y nos restituyan nuestras conquistas laborales y liberen a nuestros 12 presos políticos, porque son presos políticos obreros en un gobierno que dice que supuestamente es obrero. No eres obrero nada, Nicolás, estás persiguiendo a tu clase y te conviertes en desclasado. En los próximos días se espera una gran manifestación por parte de los diferentes sindicatos del país para exigir no solo la liberación de Rubén González, sino de 11 obreros más que se encuentran tras las rejas. Es la información que manejamos desde la Fiscalía General de la República y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver.